Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero Y tuve que partir, pero cual sería mi sorpresa Cuando suces No quedo, te vas a llorar por mi Cuando estuviera lejos de ti No quedo, te vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás, pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola a César Escobedo y a Nexas Pelada de Matamoros Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Mimer de Matamoros Siguiendo el 계속o Música 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 Gracias por ver el video.